Saludos hermanos queridos, bienvenidos a el siguiente programa para toda la familia y con un enfoque especial de nuestras hermanas, nuestras queridas damas de iglesia, señoritas, niñas, porque hoy vamos a hablar de el título, querida licenciada, modelos de vestidos en las hijas de Dios. Amén, y se va a hablar sobre estilos, colores, diseños de vestidos, como lo indica la Biblia y como lo indica el espíritu de profecía, quédate aquí y si tienes alguna hermana, alguna mujer conocida, mándale esta transmisión que empezamos contigo aquí. Amén. 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 vestimenta hermosa decente preciosa esa vestimenta para cada una de ustedes con el siguiente titular cuál es querida licenciada modelos de vestidos en las hijas de dios amén e invitamos a que compartan a hermanas a grupos de facebook donde hay hermanas mujeres y también a iglesias iglesias que de seguro ahí hay muchas muchas hijas de dios empezamos con el texto de la biblia y el primero que tenemos es proverbios capítulo 4 listos listos hay proverbios vamos a cambiar de capítulo proverbios 14 versículo 1 y le doy lectura la mujer sabia edifica su casa pero la necia con sus manos la derriba la mujer que dice sabia y las mujeres a quienes hoy nos vamos a dirigir y hoy aquí hay una mujer sabia está presente pero nos vamos a dirigir a las mujeres sabias a ustedes a ustedes que queridas hermanas estima por favor en los comentarios mujer sabia el espíritu de profecía que más dice vamos a leer un texto que lo podemos encontrar en el libro la historia de profetas y reyes página 461 dice lo siguiente los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora y deben hacerlo estudiando diligentemente oígase bien diligentemente la palabra de dios y esforzándose por conformar su vida conformar su vida con sus preceptos dios pide un reavivamiento y una reforma así como nos vemos en esta cita que es lo que quiere dios un reavivamiento es despertar es una reforma también una reforma y que es reforma es cambio que dice más que dice más en joya de los testimonios tomo 3 página 345 dice lo siguiente en visiones de la noche pasó delante de mí un gran un gran 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 movimiento de reforma en el seno del pueblo de dios en el seno quiere decir en dentro del mismo interior del pueblo de dios ella dice que vio en visiones de la noche un gran 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 movimiento de reforma de cambio en el mismo seno del pueblo de dios dice ella también en el libro mensajes selectos tomo 2 página 542 ella dice lo siguiente los cristianos no deberían tratar de convertirse en objeto de curiosidad por vestirse en forma diferente de la del mundo pero miren qué más dice ella pero si se si de acuerdo con su fe y con su de con su deber de vestirse en forma modesta y saludable encuentra que no están de acuerdo con la moda no deberían cambiar no deberían cambiar su vestimenta a fin de ser como el mundo es decir que no debemos nosotros digamos de tratar de parecernos lo más posible al mundo para que el mundo se sienta bien con nosotros en cambio deberían manifestar una noble independencia independencia y el valor necesario para obrar correctamente aunque todo el mundo difiera de ellos es decir aunque el mundo se vea diferente a nosotros eso no es lo que a nosotros nos debe interesar lo que nos debe a nosotros interesar es que nosotros no parezcamos más cada día a cristo en conducta en nuestra forma de vestir en nuestra forma de comer hasta en nuestra forma de trabajar dice que si el mundo introduce una moda de vestir que sea conveniente y saludable que esté de acuerdo con la biblia el adoptar ese estilo de vestir no cambiará nuestra relación con dios ni con el mundo los cristianos deben seguir a cristo y regir su manera de vestir por la palabra de dios y esta última parte de la cita debemos nosotros anotarla y subrayarla he leído en el libro mensajes selectos tomo 2 página 242 porque dice los cristianos voy a enfatizar aquí los cristianos deben seguir a cristo y regir su manera de vestir por la palabra de dios es decir que nuestra manera de vestir debe ser regida por la palabra de dios no por lo que a mí me gusta no porque yo como por como yo me vea no por agradar al mundo debe ser regida por los lineamientos de la palabra de dios y en esta oportunidad yo te invito para que puedas compartir porque esto es vida tú tienes que compartir este es el vídeo que tú tienes que compartir con las hermanas y que tú debes mirar con tu familia porque el enemigo el diablo mismo ha querido engañar a lo que son las hijas de dios en la iglesia creyendo como que la indumentaria no tiene nada que ver con asuntos de salvación y que grave error porque obviamente por tus frutos lo conoceréis por tus frutos dice que las obras no tienen nada que ver con nosotros con nuestra salvación claro que no porque se su claro obviamente que sí tiene que ver y por qué tiene que ver porque se supone que si tú eres hijos de dios y cristo verdaderamente está en ti y tú estás cumpliendo con su palabra obviamente que eso se va a evidenciar en tu conducta en tu manera de vestir en tu manera de comer no va a haber que decirte a ti lo que tú tienes que hacer porque tú mismo te vas a dedicar a buscar a indagar a investigar cómo agradar a dios y si realmente tú lo estás haciendo por eso es que este vídeo tú lo tienes que compartir porque no solamente te vamos a sentar las bases de lo que es el cambio que nosotros necesitamos tener esa reforma que que la mensajera del señor está diciendo que se tenía que dar y que se está dando ahora ahora mismo tú estás siendo partícipe de esa profecía en cumplimiento porque ese movimiento de reforma en el seno del pueblo de dios te lo estamos predicando te lo estamos compartiendo aún en medio de la oposición aún en medio de la difamación aún en medio de la negación de muchos te lo estamos compartiendo estamos pleiteando por mi salvación por asegurar mi sello en esequiel 9 4 y por también ayudarte a ti a que tú puedas comprender lo necesario para tú recibir ese sello de dios pero no solamente te estamos sentando esta base completamente inspirada de que dios quiere reforma dios quiere cambio por eso tú tienes que poner en los comentarios para que se te quede reforma vamos a poner todo en los comentarios reforma reforma bueno su servidora licenciada natalia de martín también es maestra y bueno podemos nosotros dividirlos en sílabas saben ustedes dividir en sílabas si yo creo que no se le va a dificultar a ustedes hacer la separación reforma reforma cambio es lo que nosotros necesitamos y hoy te lo estamos compartiendo entonces mira es realmente a mí me sorprende me asombra ver cómo hay tanto interés de los hermanos de la iglesia de ir a convertir a los católicos de ir a convertir a los evangélicos de tratar de convertir a los testigos de jehová y en dentro de lo que es el interior no hay no está ese cambio como tiene que ser sólo un pequeño puñadito estamos nosotros en el camino de la reforma pro salud y muchos dicen es que a mí no me va a salvar el comer el no comer carne el no vestirme obviamente que no lo hacemos por salvación sino porque ese es un fruto de que cristo está trabajando en mí de que cristo está trabajando en ti cuando tú te preocupas por vivir de acuerdo a la voluntad de cristo y no no lo fácil lo que tú quieres para sentirte cómodo entonces tú vas a ver que el tema de la indumentaria no solamente ha tenido en el transcurrir de la historia adventista una incidencia muy importante sino en la historia de lo que es el transcurrir de las generaciones desde el inicio de lo que es el pecado ha estado dios haciendo un llamado a reforma a cambio por eso vamos a compartir la cita que la podemos encontrar en génesis capítulo 6 abran sus biblias yo no sé si ustedes tienen sus biblias ustedes que están estudiando la palabra de dios con nosotros deben estar bien puestos yo no sé cuánto de los que están mirándonos tienen su mujer la hermana tiene su falda como tiene que ser esto es un estudio es la iglesia en su hogar pongan en los comentarios por favor la iglesia en tu hogar por favor vamos a poner aunque no le yo creo que no le va a costar poner esto la iglesia en tu hogar aquí estamos nosotros sirviendo al pueblo de dios y aquí está cristo en medio nuestro y está en medio de ti tú que estás en tu sala vamos a leer aquí en en génesis capítulo 6 versículo 1 en adelante dice lo siguiente y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas descendientes mujeres féminas viendo los hijos de dios que las hijas de los hombres eran hermosas que vieron los hijos de dios en las hijas de los hombres mire esta cita es muy importante porque yo les voy a compartir ustedes porque esta cita fue fundamental para mí para que yo pudiera entender que el asunto del indumentario es un asunto de salvación dice lo siguiente viendo los hijos de dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaronse mujeres escogiendo entre todas y dijo el señor no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne es decir está el hombre en ese tiempo estaba en lo carnal y esto eran hijos de dios acotamos aquí aclaramos esto eran siervos de dios esto eran los adventistas digamos en ese tiempo verdad digamos en un término ilustrativo como en este tiempo siempre dios ha tenido un pueblo pongan en los comentarios por favor dios siempre ha tenido un pueblo y en ese tiempo él tenía un pueblo pero en ese tiempo había trigo quien era el trigo ahí no es su familia en o también que estuvo en ese tiempo y también quien más era toda la familia de noé pero en la cizaña que hizo la cizaña que viendo los hijos de los hombres que las hijas de dios eran hermosa entonces tomaron ellos era ellos estaban en la carne en lo carnal entonces dijo el señor no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más serán sus días 120 años una sentencia del señor una sentencia del señor para esos llamados hijos de dios pero en desobediencia y luego vino el desenfreno total porque estos hijos de dios vieron lo que no tenían que ver y se mezclaron con quien no se tenían que mezclar pero cuando vamos más atrás vamos a ir unos capítulos más atrás vamos a ir al capítulo 4 de génesis y ustedes van a ver características particulares que tenían esas mujeres y qué nombre tenían esas mujeres y sus nombres lo vamos a analizar en el hebreo para ver qué significaban estos nombres vamos a ver por aquí las descendientes de caín estas eran las hijas de los hombres que vieron los hijos de dios y vamos a ver qué vieron ellos en estas mujeres vamos a ver aquí en génesis capítulo 4 y la primera la primera mujer mencionada vemos aquí en génesis capítulo 4 versículo 19 vamos a ver aquí vemos una mujer versículo 19 y ven un nombre van a mirar un primer nombre aparece adán adad adada viene del hebreo adad adad adada escriban al final h y usted lo va a buscar en internet en el hebreo y usted va a buscar que significaba adar adad aquella que lleva adorno aquella que es bella aquella que es ataviarse es un sinónimo para dar es ataviarse되 satu joyas es ponerse una indumentaria ostentosa de esto viene el término hada en hebreo y seguimos con la siguiente que es sila viene también del hebreo salal significa reteñirse moverse ella está conectada con instrumentos musicales ella bailaba reteñirse moverse entonces esta mujer si la pueden poner en los comentarios por favor la primera hada hada es igual a edad al final lleva una h aquella que lleva adorno que es bella que se atavía y luego la siguiente si la con zeta y búsquelo usted misma porque si usted quiere hoy hoy porque este es el vídeo que no sólo usted tiene que compartir ese es el vídeo que va a llegar a tu corazón directamente porque hoy tú vas a tomar la decisión que tienes que tomar en el asunto de la indumentaria porque tú misma vas a buscar en internet te vas a dar cuenta el significado de estas mujeres y por qué hubo el desenfreno total si entonces salal reteñirse bailar moverse esta mujer bailaba si si la bailaba que hacían las demás descendientes de caín hermanas pueden poner los comentarios si si la con zeta bailaba que hacían las demás bailaban también incluso la propia hada si hada que se ataviaba si la también se ataviaba entonces seguimos con la siguiente mujer en el versículo 22 en la última parte naama naama aquella que que es coqueta viene de coquetería aquella que es bella si entonces tenemos tres características fundamentales y principales en estas tres mujeres la número uno es hada una mujer que se ataviaba que se ponía es el eso era lo que estaban haciendo estas mujeres tenían una ropa distinta pastor tenían una ropa distinta a las hijas de dios porque las hijas de dios acaso eran feas no no creo que fueran fea pero que vieron los hijos de dios en estas mujeres descendientes de caín que vieron ellos realmente vieron belleza o vieron algo más pastor pueden poner los comentarios que vieron porque si tenemos estas características del significado de sus nombres y eran descendientes de caín no hay lugar a dudas del comportamiento que tenían estas mujeres entonces los hijos de dios se desenfrenaron totalmente con esto sí bueno tenemos comentario aquí voy a intervenir en unos minutitos miren tenemos aquí estos tres nombres ya se dio el significado del nombre en hebreo la primera es hada que tiene que ver con vestimenta y no sea vestimenta sumamente adornada y luego si la tiene que ver con el baile hasta aquí pues si pueden notar el baile no es aprobado ahora en el gran día de la expiación porque david danzó pero no era el día de la expiación nosotros vivimos en el día de la expiación o en el gran día de la expiación pregunto ustedes queridos hermanos respondan y la respuesta es pero pero yo sé yo le voy a decir la cita donde puede usted encontrar de que hoy estamos viviendo en el en el gran día de la expiación mensajes selectos toma una página 145 porque estoy informada porque estudio porque yo me quiero salvar ponga en los comentarios yo me quiero salvar yo soy una hija de dios que yo me quiero salvar obviamente no no es que me va a salvar a mí el velo yo utilizo el velo porque dios me ordenó que yo tenía que hacerlo yo utilizo falda yo utilizo vestido porque es una orden de dios pero no quiere decir que uno deja de ser pecador por eso sino que uno está un camino cada día de ir a un escalón más alto y eso es lo que tiene que salir de ti querida mujer querida hija de dios pero hoy va a salir y yo yo te invito a que sigas compartiendo por favor porque tenemos que salvar a más mujeres estamos hablando de vestimenta estilos colores todo lo que a las mujeres les gusta y está bien que les guste pero estamos profundizando que es lo aprobado por el señor para las hijas de dios en la tercera personaje aquí es naama que tiene que ver con coqueta que era coqueta bella coqueta entonces aquí estamos reforzando el asunto y miren para los que creen como ya se ha expresado que la vestimenta para dios no importa lo que dios ve es el corazón y efectivamente dios ve tus pensamientos ve tu corazón que está lleno de de colesterol etcétera dios lo ve dios ve todo eso es cierto dios ve el corazón pero ve más allá que eso ve lo interior pero también ve lo exterior ahora mira qué interesante en génesis porque aquí la licenciada se está enfocando en génesis los inicios luego ir escalando en la línea del tiempo y llegar a nuestro tiempo y ver que aprueba dios y que no aprueba génesis capítulo 3 el verso 21 génesis 3 21 declara así y dios el eterno hizo al hombre y a su esposa mujer túnicas de pieles y los vistió yo no creo ojo yo no creo que dios le haya hecho a eva una mini falda no lo creo yo no creo que dios le haya hecho a eva a la madre de todas las mujeres y a eva a la madre mía no creo no creo que le haya hecho un pantalón apretado mostrando las nalgas de eva no creo yo eso o será que así lo hizo claro que no claro que no entonces hoy por hoy tenemos este texto que dios le da la importancia a la vestimenta porque los vistió dice miren yo quiero hacer un paréntesis en esta parte porque ese fue el texto que llegó a mi corazón su servidora licenciada natalia de martín ya tengo muchos años en la iglesia pero no todo el tiempo digamos que mi esposo nació adventista pero su servidora licenciada natalia de martín no tuvo ese privilegio pero esa cita porque yo utilizaba el pantalón pero entendía que el pantalón era una prenda que no implicaba asunto para mí de perdición entonces yo escribí la serie el pueblo de dios en alerta roja y la primera parte de la serie es la indumentaria en las hijas de dios dios habló el espíritu santo habló a mi corazón y yo escuché su voz esa cita fue muy fundamental para mí y déjenme decirle mis queridas mujeres hijas de dios siervas del altísimo ustedes están muy preocupada por ganar gente en el mundo y déjenme decirle mis queridas yo te estoy hablando a ti que estás mirando esta transmisión mujer por eso te he invitado a compartir porque esto salva vidas tú quieres ganar a muchos en el mundo en cambio vemos nosotros por otro lado de que se quiere ganar al mundo pero no hay reforma no hay cambio entonces que tú le vas a ofrecer escúchame bien óyeme bien que tú le vas a ofrecer a una señora a una dama evangélica que viste como tiene que ser como una hija de dios con su falda larga mi abuela tardó muchos años murió de 101 años y tardó muchos años siendo evangélica yo nunca había mi abuela utilizar un pantalón nunca la vi siempre con falda una señora correcta ella fue católica también pero de las católicas de verdad de las católicas correctas yo tengo familia católicas jovencitas correctas estudiosas yo era una joven en hablando en términos ya sin conocimiento del adventismo era una joven correcta pero no correcta no correctísima porque yo venía de un hogar bien formado de un hogar que que fomenta en la educación cuando yo entré a la iglesia yo yo bien jovencita porque nosotros enfatizamos en que tiene que estudiar así así son nuestra familia yo tengo familia médicos tengo familia ingeniero civil ingeniero agrónomos personas correctas en el mundo que no están robando que no están haciendo lo malo que no están fornicando que son yo no estaba en ese plan yo estaba en el plan de educación de estudio terminando casi mi carrera una edad muy joven y otra más y otra más después que terminé siendo ya después adventista también entonces con una formación excelente no mi mamá me mantenía ocupada para que yo no tuviera novios y yo vengo a la iglesia por voluntad propia no por ahora que están metiendo a la gente obligando a la gente a meterse y yo vine por voluntad propia y yo le dije a mi madre que mi madre es diseñadora diseñadora de vestido modista también mi abuela también era modista y mi mamá también es enfermera mi papá es economista y maestro jubilado de esta familia vengo yo porque te estoy sentando esta base porque yo cuando entré a la iglesia o más bien cuando me iba a bautizar le dije a mi mamá porque como yo tenía conocimiento del evangelio de los evangélicos era la idea que yo tenía y le digo mami yo estoy utilizando pantalón pero eso no está bien como ella era modista le dije a mi falda porque yo cuando me voy a ir a bautizar quiero ir con mi falda y mi mamá me hizo mi falda hermanos cuando yo fui al sábado muy bien todo pasó las hermanas con falda yo ahí tranquila yo que paz que wow que cosa más interesante pero cuando veo dentro de la semana a una de esas propias hermanas con un trabajo de hombre y utilizando un pantalón fue como que me cayó un balde de agua fría en mi cabeza dije yo pero yo estoy enfatizando en que debo dejar el pantalón y yo veo que las hermanas entre semana están utilizando el pantalón y a mí me gustaba el pantalón entonces qué hice yo bueno dije bueno entre semana yo puedo utilizar el pantalón y entonces voy a la iglesia con faldas ese era mi pensar esa era mi idea nada por marda entonces yo quiero llevarte a ti a tu conciencia tú le estás predicando a gente del mundo y tú no eres un ejemplo visible como hija de dios cuál es tu objetivo tu objetivo debe ser una reforma tuya primero tuya para que tú puedas ser un ejemplo visible yo fui reprendida por muchas evangélicas y tiene razón si tiene razón están llenas de razón porque se supone que tiene que haber una distinción y le vamos a compartir la cita tiene que haber una distinción entre los que son hijos de dios y los que son mundanos vamos a abrir nuestras biblias en juan capítulo primera de juan primera carta de juan capítulo 3 versículos del 1 al 3 fíjense lo que dice mira cuán gran amor nos ha otorgado el padre para que seamos llamados hijos de dios y eso somos esos somos por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de dios que somos pongan por favor en los comentarios hijas de dios es lo que somos ahora wow estas citas llegaron a mi corazón y yo sé que van a llegar a tu corazón están llegando a tu corazón entonces amados ahora somos hijos de dios es lo que somos que parte no entiendes que en el mundo hay un estilo de indumentaria y ya como hijas de dios es otro vamos a seguir compartiéndole más citas vamos a seguir compartiéndole más cita para que usted pueda tener esta base inspirada de lo de las decisiones que tiene que tomar hoy porque un texto más aquí en la biblia en conexión ya se enfatizó hijos de dios en génesis capítulo 6 verdad los hijos de dios que vieron vieron las hijas de dios su indumentaria vieron que eran hermosas pero por la resaltación que ellas hacían entonces hagamos la diferencia están los hijos de dios que era la línea aprobada por el todopoderoso eran los representantes de él que vieron a las hijas de los hombres y estas eran atractivas entonces están los hijos de dios viendo a las hijas de los hombres mal vestidas es correcto con libertinaje actualmente pero también están las entre comillas y lo digo así porque hay que ver qué tipo de hijas son si son de dios o hijas de satanás porque esto no son palabras mías está en el nuevo testamento en el evangelio ahí está descrito que vosotros de vuestro padre el diablo sois dijo jesús imagínese entonces algunos tienen por padre a dios y otros tienen por padre a satanás esto es indiscutible yo sé que para algunos esto se está tocando algo sensible pero es que se tiene que decir entonces están los hijos de dios y las hijas de dios ahora bajo esos términos el profeta isaías en el capítulo 3 el versículo 16 apúntenlo por favor vamos a localizarlo isaías 3 el versículo 16 sólo voy a tomar una frase y dice el señor las hijas de sion se han ensobervecido está estas hijas de sion está bajo el título de hijas de dios pero cómo andan estas hijas de sion ensobervecidas es decir con orgullo ahora tú por lógica junto conmigo sabremos que estas hijas de dios que están dentro del pueblo de la iglesia de la bendita iglesia están vestidas yo estoy seguro que ellas están vestidas porque tienen pudor tienen vergüenza de andar desnudas eso yo sí estoy seguro que sí están vestidas con algún tipo de atavío pero es interesante que en el texto que leímos en génesis 3 verso 21 que hizo cristo que hizo dios con adán y eva dice que los los vistió ahí está el acto el verbo de vestir ahí está en la acción los vistió sale importa pero qué raro que aquí en isaías ahora el capítulo 3 ojo mira qué conexión génesis capítulo 3 capítulo 3 verso 21 cristo dios vistió a eva génesis 3 ahora isaías 3 a estas hijas de sion escucháis radio 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 la voz de viqueas 6 9 dios las va a desvestir a ver a ver cómo así que las va a desvestir por qué las va a desvestir porque tienen un atavío mal aquí te lo leo no me creas a mí lea la biblia vamos a leerlo isaías 3 el versículo 18 hablando de cristo isaías 3 18 y aquel día futuro quitará el señor cristo quitará el atavío ahí lo dejo a ver génesis 3 quitará le quitará sus hadas su atavío porque ada quiere decir atavío es un sinónimo para ada es ataviar su tipo de vestimenta lo va a quitar pero obviamente pero la lógica la lógica en génesis 3 cristo vistió a eva si y yo estoy seguro que la vistió con un atavío correcto como tiene que ser decente de mujer correcto no de hombre yo estoy seguro de eso pero ahora aquí en isaías 3 cristo el señor le va a quitar a las hijas de sion a los del pueblo de dios a los de la bendita iglesia les va a quitar el atavío que significa ada sus ropas incorrectas exactamente si se les va a quitar ese atavío es porque tienen una vestimenta incorrecta y dice la profecía que las va a dejar desnudas y ojalá solo desnudas para que se avergüencen sino que va a haber un corte en el juicio de los vivos entonces licenciada querida estamos haciendo intervenciones para ustedes saben para qué para que tanto la ciencia de la salud a través de la licenciada Natalia de Martín les apoye desde el ángulo de la vestimenta y desde el ángulo teológico aquí tu pastor virtual te apoye para que juntos unamos ciencias y juntos obtengamos el seo del dios vivo bien vamos a a dar la siguiente referencia vamos a compartir la cita pueden abrir en el evangelio según san juan capítulo 15 versículo 19 dice lo siguiente si fuerais si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero como no sois del mundo sino que yo os escogí del mundo por eso el mundo os odia os aborrece dice otras versiones que tremendo entonces las que se visten bien como cristianas decentes que va a pasar con el mundo el mundo le va a decir mira le voy a decir este término bueno te ves algo ridícula o quizás te ves como una vieja o quizás usted misma se va a ver en el espejo porque hay como ese como ese shock verdad porque ya tienes una moda un poco mundana un poco mundana y entonces te viste como una hija de Dios y dice bueno me veo vieja una hermana ¿sabe lo que me comentó? me dijo sí pero los hombres entonces van a estar mirando a esas mujeres del mundo si yo me visto como una sierva de Dios oiga cuál es la preocupación de esta dama de esta sierva así que veamos ahora el espíritu de profecía ¿qué le parece? vamos a compartir una cita inspirada amén porque la vamos a compartir completa porque ojo con esto muchos dicen en la iglesia que la mensajera del señor aprobó el uso del pantalón vamos a compartir esta cita vamos a ver si realmente esto fue así en mensajes selectos apuntémoslo mensajes selectos tomo dos página de las 537 a la 538 mensajes selectos tomo dos página 537 y 538 dice estamos en un contexto de frío de tiempo de frío vuestras niñas deberían llevar el talle de sus vestidos perfectamente suelto y deberían tener un estilo de vestir conveniente cómodo y modesto en tiempo de frío deberían llevar pantaloncitos de medias encima de estos deberían llevar pantalones forrados abrigados que puedan ser largos bien abotonados en el tobillo o ceñidos a las piernas hasta el borde del zapato sus vestidos deberían llegar más abajo de las rodillas con este estilo de vestir se necesita una sola falda liviana o a lo sumo dos y estas deberían ir abotonadas en la cintura vemos nosotros mis queridos aquí claramente evidentemente que encima de esos pantaloncitos de franela de algodón de esos pantalones forrados abrigados para tiempo de frío que tenía que haber encima de estos pantalones para tapar el pantalón que tenía que haber vestidos hasta dos faldas dice ella hasta dos faldas recomendó y muchos dicen solo se quedan con la primera parte de ponerse el pantalón y andan las niñas con licras porque están en un lugar frío y no tienen un vestido encima y andan las niñas en clima caliente cuando esta cita no fue para clima caliente esta cita fue para clima frío para el polo norte ella preocupada obviamente por esas partes del cuerpo que se tienen que abrigar y eso tiene que ser así yo como experta en salud le digo que así tiene que ser entonces si está en tiempo de calor usted necesita ponerse algo así una pregunta desde el ángulo necesitamos que reforcemos desde el ángulo de la salud si las mujeres hoy no niñas porque la cita está hablando de niñas luego voy a ver si damos una intervención breve en asunto teológico pero en el asunto de salud en que daña el uso de pantalón en la mujer en que daña en que daña su salud bueno en el asunto de la salud los pantalones por la ciencia se han hecho advertencia de estos estilos de pantalones ajustados porque los pantalones normalmente oprimen lo que son los órganos sexuales femeninos y de hecho hasta masculinos porque hay muchos hombres que se le inflama la próstata porque se ponen ojo ojo porque estamos con el tema de las mujeres pero también hay muchos hombres con pantalones muy apretados y entonces a las mujeres se le inflaman esos órganos reproductores femeninos los ovarios que ahí le oprimen en la parte un poco más superior ahí de lo que es los órganos donde se encuentran los órganos del sistema reproductor femenino y además también las mujeres deberíamos de hecho utilizar falda por eso la falda siempre ha sido un tema de mujer porque nosotros necesitamos también esa ventilación no necesitamos que nuestros órganos estén ahí oprimidos estén encerrados necesitamos también utilizar lo que son ropa interior preferiblemente de algodón ropa suave ropa que no sea ajustada entonces hoy en día la sierva del señor la hermana Elena habla en el libro del ministerio de curación sobre esta opresión que se hace a los órganos a nuestros órganos al utilizar ropas también en mensajes selectos ella habla de esto cuando antes se utilizaban los famosos corcel ella habla de esto porque era una prenda muy ajustada entonces definitivamente el pantalón no es la prenda correcta para nosotras porque eso nos daña no es una prenda que ni está ni está correcta en el aspecto de la salud ni está correcta en el aspecto tampoco de lo que es es la parte teólica teológica la parte bíblica la parte de recomendación de Dios es una abominación o sea por todos los lados estamos entonces el énfasis en el uso del pantalón en la mujer en el ángulo de la salud oprime aprieta los órganos reproductores de la mujer claro que sí claro que sí con ello con ello también una circulación normal en su organismo puede llegar a producir de hecho el cáncer porque el cáncer tiene que empezar con un proceso inflamatorio entonces eso es lo que ocurre entonces tiene consecuencias negativas en salud ahora yo quiero hacer una intervención en esta cita mensajes electos tomo 2 que ya se leyó en la página 537 y 538 para que quede como récord desde el ángulo teológico miren ahí está hablando vuestras niñas no está hablando de todas las mujeres de todas las edades ni de la edad adulta ni de la edad de la tercera edad sino que está hablando netamente de las niñas y segunda frase que vamos a utilizar es que está hablando en un tiempo de frío que lo resaltaba aquí nuestra querida hermana y también y también está hablando de pantaloncitos si ahora noten esto muy importante no se está hablando de todo tipo de mujeres de las distintas edades estamos hablando de una época en especial de frío por necesidad y como ya se explicó no 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 es aplicable inclusive a las niñas que estén en un en un clima tropical no ahí no aplica esta cita de pantaloncitos pero hoy por hoy se ve que aún las niñas y no solo las niñas señoritas y adultas están usando las famosas licras y yo diría también y esto es una realidad si tuvieran un cuerpo esbelto pues sería pasable pero no hay un cuerpo esbelto ¿saben por qué? porque no se respeta ni la reforma pro salud mucho menos la reforma en la vestimenta pero disculpe yo quiero acotar una parte aquí y es que ese es un ejemplo también de cómo era que utilizaban la sierva de Dios como ella recomendaba que debían utilizar los vestidos con pantalón debajo porque yo nunca he visto una foto usted la ha visto una foto de la mensajera del señor con pantalón exhibiéndose con un pantalón pero con un pantalón ¿alguien la ha visto alguna vez? no porque ella estaba en un clima frío posiblemente en su tiempo ella tenía el pantalón debajo era lo que utilizaban para el frío para cubrirse pero eso no lo no lo exhibían por eso he compartido esta cita o sea no se exhibía la mujer ni la niña con el pantalón sino que el pantalón iba debajo y ahora como pueden mirar ustedes en su pantalla proyectado aquí vemos a una mujer y era este más que todo el ejemplo tanto para niñas como para mujeres ¿sí? para cubrir esas partes en tiempo de frío si ustedes ven en la última parte ahí vemos un pedacito del pantalón y encima ven ustedes un vestido esto es un estilo un tanto más moderno más modernizado pero si ven tiene un abrigo en la mano está en un lugar frío entonces ella tiene un pantalón para cubrir esas partes entonces ese era el ejemplo que yo le puedo mostrar a ustedes de cómo ella enseñó que se debía hacer para tiempo de frío no para clima caliente no para clima tampoco templado ni para clima lo que es tropical y específicamente niñas este es sencillamente un ejemplo ¿verdad? de cómo las niñas tenían que estar en tiempo de frío ¿verdad? ok, cambiemos aquí tenemos una niña que más que todo es el ejemplo pero noten que esto es una imagen ilustrativa obviamente que una niñita hija de Dios tenía que ponerse un vestido más largo que el que vemos pero más que todo era lo que ella quería mostrar o ilustrar digamos un pantalón debajo y un vestido encima del pantalón no exhibir el pantalón muy bien vamos a pasar a la siguiente imagen aquí vemos otro ejemplo más aquí este está más claro este es un pantaloncito y un vestido para época de frío pero vamos a detenernos en esta parte yo le voy a mostrar las opciones que hay ahora en tiempo moderno que ustedes van a poder observar que no es ni siquiera necesaria la opción de un pantalón debajo porque ahora hay unas opciones de unas medias que son tan gruesas y dan tanto calor que usted puede hasta sudar estando en un lugar con nieve ok entonces aquí vamos a detenernos en esta cita de mensajes selectos tomo 2 página 542 porque aquí vamos nosotros a sentar esta base en la parte de que la mensajera del señor nunca estuvo a favor de que la mujer debía vestir como el hombre dice no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación es al señor tu dios cualquiera que esto hace deuteronomio capítulo 22 versículo 5 escuchen el comentario dios no desea que su pueblo adote este estilo de vestir no es ropa modesta y no es apropiada para mujeres modestas y humildes que profesan ser seguidoras de cristo las prohibiciones de dios son tomadas en cuenta livianamente por todos los que abogan por la eliminación de las características que distinguen la ropa de los hombres y la de las mujeres en su tiempo habían personas que abogaban porque se eliminaran esas características de distintivas de un hombre y una mujer ya estaba metiéndose esa corriente de amachar de masculinizar a la mujer desde los tiempos de la mensajera del señor que bendición que tenemos nosotros esta cita histórica entonces debe haber una distinción aquí intervenimos esta cita de mensajes selectos tomo 2 página 542 empieza su encabezado con la cita bíblica porque el espíritu de profecías es la explicación de la biblia deuteronomio 22 5 está hablando claramente que la mujer no debe usar traje de hombre ¿por qué? porque es abominación pero pastor ahí estaba hablando de túnicas las israelitas y los israelíes los hombres también usaban túnicas no había diferencia claro que había diferencia ¿y cuál era la diferencia hermana? vamos a mirar aquí algunas imágenes proyectadas por favor vamos a ver las diferencias entre uno y otro vemos aquí túnicas de mujer hebrea estas son mujeres hebreas que andan en la cotidianidad aquí ustedes pueden ver como ellas están vestidas ahora vamos a ver las túnicas de los hombres netamente ilustrativo hermanos esto es ilustrativo porque también hay otros modelos diferentes pero más que todo siempre hay una diferenciación entre hombre y mujer estos son los modelos de los hombres vamos a ver ahora estos son los de las mujeres y ahora los de los hombres aquí vemos algo moderno aquí vemos digamos esto ya es una parte proyectada de lo que es el país de Escocia en allá en Europa perteneciente al Reino Unido entonces también es algo de lo que mencionan pero los escoceses usan falda y las mujeres también aquí vemos una diferenciación entre lo que es una indimentaria de hombre y una de mujer en el país de Escocia allá en Reino Unido miren miren como están ellos los hebreos antiguamente en su túnica las mujeres lo tenían más largo y los hombres más corto ilustrativamente solo netamente ilustrativo es con los de Escocia ahí se puede ver las diferencias la mujer tiene su vestido más largo y el hombre más corto en túnicas era similar porque hoy por hoy pues obviamente no tenemos fotografías directas como hoy se pueden tomar no los tenemos como evidencia histórica de los israelitas pero sí los escritos lo afirman habían diferencias y hoy por hoy pantalón para hombre falda para quien para las mujeres para la mujer diferencia ahora vamos a ver en términos de occidental digamos ahora vamos a ir al occidente a nuestra parte aquí aquí vemos que en occidente que es lo que se utiliza un hombre utiliza un pantalón y una mujer utiliza una falda pero algo hizo que se introdujera esta abominación del pantalón en las féminas en las mujeres vamos a ver qué ocurrió vamos a ver unas unos textos ahí en la sierva de Dios para su tiempo ella estaba muy preocupada por la tendencia de masculinizar a la mujer testimonio para la iglesia tomo 1 página 403 dice lo siguiente vean esta preocupación de ella existe una creciente tendencia de hacer que la vestimenta y la apariencia apariencia de las mujeres se parezca lo más posible a las de los hombres pero Dios considera esto una abominación abominación así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia ahí va la parte del pudor que usted tiene que vestirse como una mujer como tiene que ser y también con una ropa que sea decorosa que no sea una ropa que usted esté mostrando las partes que usted no tiene que mostrar como hija de Dios esta cita testimonios para iglesia el tomo 1 403 sintetizando podemos decir como lo que dijo de autonomes 22 que leímos que la mujer no debe de vestir ropa de varón de hombre porque es una abominación y ahora la sierva del señor testimonios para iglesia el tomo 1 403 lo está reafirmando que es el tan solo hecho de parecerse la vestimenta de la mujer al del hombre dice que es una abominación que más citas queremos escrito está por eso las evangélicas no utilizan pantalones aunque hay algunas modernas aquí vemos en testimonio para la iglesia tomo 1 página 405 apuntémoslo apuntémoslo hermano Dios estableció que debía haber una clara distinción distinción pongan por favor en los comentarios aunque le cueste un poquito más distinción vamos a poner la palabra distinción distinción entre la ropa de los hombres y la de las mujeres y ha considerado este asunto de suficiente importancia para dar instrucciones específicas concernientes a ella porque si hombres y mujeres llevaran la misma ropa eso causaría confusión y un gran aumento de la conducta deleituosa si el apóstol Pablo estuviera vivo y si viera a mujeres que profesan santidad ataviadas con ese estilo de ropa las reprocharía así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso ni oro ni perla ni vestido costoso sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad primera de timoteo 2 del 8 al 10 la mayor parte de los cristianos profesos se desentiende completamente de las enseñanzas de los apóstoles o sea cuando ella menciona se desentienden completamente es que no le dan la importancia y usan oro perlas y adorno costoso increíblemente allá en europa en italia hay iglesia donde van las hermanas adventistas tengo amigas con cadenas con anillos con aretes y imagínense ok hermanos la cita querida hermana cual es la cita para que lo apunten testimonio para la iglesia vamos a repetir testimonio para la iglesia tomo 1 página 405 resumamos resumamos porque el asunto el tiempo se nos está yendo miren tenemos que ver lo siguiente que esta cita que se acaba de leer está hablando que si el apóstol Pablo hoy viviera en nuestro tiempo a las mujeres a las hermanas las reprocharía así de sencillo por el tipo de vestimenta ok entonces que le parece querida hermana que pasemos a el punto de la historia como se introdujo eso hoy si vamos a ver un poco más atrás para compartirles la fecha vamos a ver la fecha va un poco más atrás una más atrás dice que históricamente en el mundo occidental las mujeres las mujeres han usado vestidos e indumentaria parecida a las faldas mientras que los hombres usaban pantalones a finales del siglo XIX las mujeres empezaron a usar pantalones para el trabajo industrial durante la segunda guerra mundial las mujeres llevaban los pantalones de su marido cuando acudían a su empleo y en la edad en la década de 1960 se fabricaron pantalones de moda especiales para las mujeres en Estados Unidos esto pudo deberse a la aprobación del título 9 de la enmienda de educación de 1972 que hizo que la educación pública tratase por igual tanto a hombres como a mujeres y que no existiese a que no exigiese a las estudiantes un código de vestimenta diferenciado ya que este cambio en casi todas las escuelas públicas de Estados Unidos hoy en día las mujeres usan pantalones con más frecuencia que faldas y muchas de ellas llevan pantalones casi todo el tiempo ahora todo el tiempo casi todo el tiempo hay mujeres que no tienen una sola falda y esto viene desde finales del siglo XIX por ahí en la segunda guerra mundial entonces los pantalones jean es una palabra inglesa para vaquero o tejano son un tipo de pantalones también adoptado por las mujeres de los hombres pantalones ideados para los trabajos en las minas fueron de a poco también usados por mujeres niñas y niños las primeras mujeres que empezaron a usar vaquero fueron algunas hippies de Estados Unidos a mediados de la década de 1960 se produjeron tanto jeans o vaqueros para mujeres como para hombres estos primeros con un sinnúmero de detalles y apliques tanto en los bolsillos traseros todo un sinnúmero de diseños que hicieron ok así se introdujo esto ahora este vamos a ver esta parte esta cita dice que gracias a la militante feminista Madeleine Pelletier y a la deportista olímpica Violet Morris que peleó ante la justicia francesa su derecho a lucir pantalones la mujer en los años 20 se vistió por los pies es decir se empezó a poner los pantalones aprovechando esta brecha Coco Chanel devuelve la libertad al género femenino y apuesta por el pantalón como prenda estrella una mujer con pantalón nunca será un hombre apuesto decía la diseñadora francesa poco a poco hice un guardarropa calcado al del hombre es decir igualito al del hombre no hay nada más hermoso que una mujer con traje masculino ya que toda su femineidad entra en juego decía Yvette Saiz-Lawrence diseñador que en 1966 convierte el smoking símbolo del poder masculino en una pieza hiper femenina que más quieren que más quieren para darse cuenta de los orígenes oscuros de esta prenda que usted la ve inofensiva estos orígenes de esta prenda son netamente feministas aquí pueden observar vamos a proyectar ya hablando en términos de lo que son las soluciones a lo que es esta parte de lo que es la indumentaria opciones de media gruesas para el frío pero primeramente aquí estamos mirando este estilo de botas estas botas están cubiertas y ven que es como una tela de lana es una tela muy caliente son estilos que en el tiempo de la mensajera del señor no habían así tan modernizados para cubrirse del frío entonces aquí tenemos también este estilo de medias que son unas medias bien calientes que usted se la pone se pone una bota encima y esas medias y usted no tiene necesidad de ponerse un pantalón aún en la nieve aquí tenemos otro estilo también miren esta otra son más largas de hecho hay unas que son como estilo panty media que usted no siente frío para nada este es un vestido también que tiene debajo este estilo así lo pueden ustedes utilizar también en tiempos de frío no hay excusa de hecho no hay necesidad ni que utilizar el pantalón aquí ven un estilo con esta bota y también ven las medias y un blue jean también y se puede poner encima una falda si no tiene el acceso a comprar estas medias para cubrir el blue jean entonces seguimos pasando aquí tenemos un estilo de vestidos para clima caliente porque estamos apoyando estamos dando soluciones también por ejemplo este puede poner los comentarios soluciones por favor poner los comentarios soluciones hay muchachas que me han comentado de que hace mucho calor que ya no se pueden poner vamos a detenernos en esta parte en esta imagen en la anterior en esta y entonces hay jóvenes que dicen yo no me puedo poner un vestido así porque un vestido así me va a dar mucho calor como les mencioné mi mamá es diseñadora de modas y yo conozco bien de telas entonces esta es una tela de algodón es una tela fresca que usted se puede poner sin ánimo de afectar lo que es los principios que tenemos se puede poner con una manga así que le tapa los codos le tapa la axila y todo y no va a sentir calor porque yo soy de clima caliente y yo me vestía así ya después que aprendí y no sentía calor aquí vemos otro estilo también bien moderno bien hermoso la parte de arriba es blanco son colores que se debe utilizar para climas cálidos para climas cálidos entonces los colores más oscuros obviamente que no son favorables por el clima entonces ahí usted está bien cubierta aquí tenemos otro estilo color pastel y entonces como pueden mirar esta es una tela chifón también pueden anotar la tela chifón son importantes también utilizarla en climas que son cálidos los colores pasteles aquí vemos otra dama con una falda color pastel y también tenemos la blusa que es blanca son colores que con manga larga no le va a afectar no va a sentir calor y además aparte tenemos el elemento del sombrero que es un elemento que también podemos nosotras utilizar para cubrirnos y ya recogido vamos a ver más ejemplos también esto es netamente ilustrativo el enfoque son la falda la blusa es una ilustración los demás no son accesorios que están en la imagen nada más son ilustraciones solamente nos vamos a enfocar en la parte de la indumentaria de la ropa propiamente propiamente entonces aquí tenemos otro estilo también juvenil que puede utilizar es un estilo en chifón un color claro no está mostrando ahí así la nuestra mostrando codo se ve una sierva de dios lo puede utilizar con unos zapatos bajos y va a irle muy bien para clima caliente esto es una señora de más de 50 años usted se puede vestir así con por dentro su playera blanca tiene también unos tenis para algo cómodo si usted quiere salir no necesita ponerse un pantalón solo es acomodarse mire como se ve elegante aquí tenemos una joven con una ropa así de jeans casual casual que usted puede salir digamos para hacer la transición sus pantalones lo puede también transformar como faldas y la otra vemos más cómoda con unos tenis también este estilo a mí me encanta es muy hermoso y también le puede poner debajo una blusa blanca para clima caliente se va a ver muy bien aquí tenemos otro estilo encima vemos esta blusa blanca esta chaqueta blanca y la falda también larga con unos tenis casual pero con unos zapatos ya usted se puede ir a la iglesia no va a sentir calor este es un estilo también que se puede utilizar es una blusa blanca en estilo chifón y también puede ir como tiene que ser a la iglesia estamos dando ejemplo esta es otra también muy hermosa rosada también son colores pasteles que usted puede utilizar en climas calientes vemos también otro estilo aquí vemos en tela de jean este estilo que me encanta es hermoso con unos zapatos bajos un poco más larga la falda se va a ver correcta se va a ver moderna se va a ver hermosa y si tiene esposo ese hombre va a estar contento vemos también otro estilo de lo que es mujer y su hija también igual con la ropa como tiene que ser vamos a ir a primera de corintios capítulo 11 versículo del 5 al 10 por favor dice vamos a analizar un poquito esta cita pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra que se cubra porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues le es imagen y gloria de Dios pero la mujer es gloria del varón porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza el velo es señal de autoridad por causa de los ángeles por causa de los ángeles como testigos voy a detenerme solo un poquito en esta parte para mencionarles de que Pablo tuvo que hacer esta aclaración porque recuerden que Pablo fue llamado para predicar a las gentiles a los gentiles que eran personas que no pertenecían a la nación judía las judías sabían que tenían que cubrirse pero las gentiles no sabían esto por eso él tuvo que aclararlo porque ellas querían participar en el culto sin cubrirse por eso él le dio la opción bueno usted no se quiere cubrir bueno rápese entonces y miren que importante esta cita para que nosotros no tengamos ya duda toda duda por eso yo le digo que este es el video que usted tiene que compartir este es el video que usted tiene que mirar con su familia con sus amigas adventistas porque hay mucha confusión con esto y esto lo ha creado el mismo Satanás vemos aquí nosotros Pablo haciendo una aclaración que es la aclaración que seguimos nosotros haciendo todavía en este tiempo hay un grupo de personas estamos estudiando estamos profundizando y le estamos demostrando a ustedes que nosotras como hijas de Dios tenemos que cubrirnos amén una intervención teológica miren muchos defienden de que hay iglesias literalmente teológicamente enseñan que la mujer ya sea señorita vieja o lo que sea mujer no puede predicar ni en público ni en privado no pueden que se callen dice una ciencia teológica errada basado en que en primera de corintios 14 ojo a esto primera de corintios 14 versículo 34 apunten primera de corintios 14 verso 34 como en todas las iglesias de los santos las mujeres callen en la iglesia porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como dice la ley entonces estas gentiles inclusive los que estaban parte ahí en parte de los cultos dice cállense las mujeres lo dice no estamos inventando ahí está pero por qué Pablo no quería que hablaran las mujeres en los cultos en las reuniones de los santos por qué porque estaban desobedeciendo lo que él en un capítulo anterior capítulos anteriores había reclamado y había advertido primera de corintios 11 que es antes del 14 primera corintios 11 dice el verso 5 y toda mujer que ora o profetiza que predica con la cabeza descubierta afrenta su cabeza como si hubiera rapado primera corintios 11 6 si la mujer que se reúne con los santos en los cultos si la mujer no se cubre que se corte el cabello y si es vergonzoso para la mujer cortarse el cabello raparse cúbrase entonces por qué les mandó a callarse a las mujeres porque no se estaban cubriendo no se estaban cubriendo porque ellas no habían crecido como las judías que habían aprendido esto ellas no lo habían aprendido pero debían practicarlo aquí vemos nosotros las opciones para cubrirse a lo que es las soluciones para cubrirse aquí vemos una dama en clima frío con un sombrerito que también puede utilizarse en clima caliente y con su cabello recogido así es como se debe utilizar y el largo de la falda aquí tenemos otro estilo también de vestuario precioso bueno esto está hermoso vamos a dejarlo ahí haga captura de pantalla a ver cuáles cuáles se animan a ponerse este vestido wow yo realmente me voy a animar yo le voy a pedir a mi diseñadora personal y particular mi mamá para que ella me haga este modelo porque está precioso usted va a la iglesia wow qué bendición va adorando al señor y va con este color tan hermoso así quería Pablo así quería Pablo cubiertas bien cubiertitas entonces aquí vemos otro estilo más también elegante que si usted está en clima cálido yo le voy a dar una sugerencia porque estamos aquí dando sugerencia que puede utilizar también una tela color chifón porque esta es como una tela poliéster la tela poliéster es más utilizada en climas que son fríos entonces si quiere puede hacerse por asunto de tiempo por asunto de tiempo ahí tomen captura de la agencia misionera AMI al número contáctense porque aquí no vamos a cubrir todo porque hay personalización en asunto de usar velo de cubrirse de faldas la querida licenciada Natalia de Martín puede seguirle ayudando mire aquí a otro estilo más juvenil también que lo puede hacer el color que usted quiere está precioso miren miren qué bonito para ir a la iglesia mire otro más también con un velo blanco este está espectacular miren qué lindo también en las pacas pueden encontrar vestido como esto y arreglarlo a su gusto miren este estilo también para hacer la transición de no usar velo a usar velo puede ponerse una cubierta así como un estilo turbante y también va a quedar muy bien pero un poco más cubierta de la parte de la frente entonces aquí vemos esta otra también miren qué hermoso está esta wow pero vamos a detener un poco porque yo te estoy motivando pero cómo tú vas a poner peros para ir a la iglesia con esta belleza mira qué lindo está agradando al Señor mire otro estilo también que es el que más yo utilizo miren como ustedes pueden mirar aquí yo tengo también un velo este velo que tengo puesto este velo me lo hizo mi querida diseñadora mi madre miren 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 qué preciosa esta tela que es suelta que se puede utilizar también en chifón lo pueden hacer en algodón y este es un un vestido también que tengo bien cubierto en color rojo ven aquí cómo pueden mirar este estilo también de gorrito cubierto siempre juvenil más juvenil hagan captura ahí que ese también lo pueden ustedes utilizar así recogido su cabello como ven van a la iglesia mira qué lindo está eso está precioso eso está lindo mire otro más mire otro más también otro en otro color diferentes colores que también ustedes pueden utilizar para ir a la iglesia y Elena de Juay con sombrero con sombrero y ya finalizamos con esta cita que les voy a leer a continuación testimonio para la iglesia tomo 1 página 175 dice lo siguiente vi que el pueblo de Dios no debía imitar las modas del mundo ya vimos que el pantalón ya le comprobamos que pertenece al mundo algunos lo han hecho debido a lo cual están perdiendo rápidamente el carácter peculiar y santo que debiera distinguirlos como pueblo de Dios se me llamó la atención al antiguo pueblo de Dios y se me dijo que comparara su vestimenta con la moda imperante en estos últimos días qué diferencia qué cambio entonces las mujeres no eran tan atrevidas como ahora como ahora cuando se presentaban en público se cubrían la cara con un velo amén amén gloria a Dios en dónde está apunten testimonios para la iglesia el tomo 1 página 175 apunten testimonios para la iglesia el tomo 1 página 175 no hay excusa así que ánimo ánimo concluimos queridas hijas sierva del altísimo yo sé que este mensaje ha llegado a tu corazón ahora sólo tú tienes que decidir y tienes que compartirlo para que otras hermanas también puedan tomar sus decisiones y tú puedas ser una salvadora de vidas así como lo es su servidora licenciada Natalia de Martín ha sido un placer enorme haber compartido con ustedes estas palabras de vida gracias por sus comentarios y gracias por sus interacciones y compartirlo bendiciones y bueno hasta la próxima amén escriban todas las queridas damas que hoy se van a reformar hoy me reformo escriban con gorrita con velito con faldita escriban ahí hoy me reformo vamos vamos todos ahí a escribir les vamos a dar unos segundos abrazos y bendiciones de lo alto acuérdense que tenemos una cita donde nos vamos a ver las damas reformadas en donde en donde en la cumbre del montesión amén hasta la próxima les damos unos segundos escriban escriban hoy me reformo hoy me reformo chao la cumbre del montesión la cumbre del montesión me reformo i ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo, de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502-42-29-7786. Recuerda, no es vendido, es gratis.